Gracias por acompañarnos hoy. Hoy los españoles asistimos perplejos e indignados a un hecho sin precedentes. 8.500 independentistas van a votar y a decidir a lo largo del día si se rompe la caja única de financiación. Es decir, el 0,10% de los catalanes y el 0,017% de los españoles van a decidir si Cataluña se sale del régimen de financiación común. Sánchez permite de esta manera que se hurte una decisión de esta naturaleza que nos corresponde única y exclusivamente decidir a todos los españoles. Y lo hace, además, por mera necesidad política. El concierto económico no figuraba en el programa del PSC, tampoco figuraba en el programa electoral de Pedro Sánchez a las elecciones generales, no lo ha consultado con su partido y, desde luego, no lo ha consultado con el resto de fuerzas políticas. Está poniendo en riesgo las políticas públicas del conjunto de España, solo por colocar a ella en la Generalitat. Está poniendo en riesgo la construcción de hospitales, la contratación de médicos, las carreteras, la educación, la dependencia para todos los españoles, en Extremadura, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Andalucía, solo por mero cálculo político. Está consagrando la insolidaridad en España. Es muy grave lo que está haciendo Pedro Sánchez por mero interés político. En 2012, Artur Mas le pidió a Rajoy un concierto económico para Cataluña, es decir, recaudar los impuestos en Cataluña y que se quedaran únicamente para los catalanes, y dejar de aportar a la financiación común. Y, ante la negativa de Rajoy, emprendió un camino de no retorno, que fue el procés. Un camino que quería conseguir la soberanía fiscal y también la independencia territorial. Más de una década después, tras un intento de golpe al Estado por parte de los independentistas, y al no conseguir esto su objetivo política y jurídicamente, pues los independentistas se han convertido, para desgracia de todos los españoles, en los socios prioritarios y fundamentales de Pedro Sánchez. La falta de apoyos al proyecto socialista, o mejor dicho, esa pérdida de elecciones por parte de Pedro Sánchez, le ha llevado primero a indultar, después a amnistiar, ahora a privilegiar fiscalmente, a través de un concierto económico a Cataluña, que además va a ser previsiblemente inconstitucional, a cambio de mantenerse en el poder. En seis años, Sánchez se ha ido saltando todas las líneas rojas que el Ido se había poniendo durante todos esos años. Y, al final, cuando tú cambias de opinión, que es lógico poder cambiar de opinión, pero lo haces serenamente, reflexionadamente, por un proyecto político, pues probablemente eres un líder. Pero cuando tú cambias de opinión por necesidad meramente política, lo que eres es un gobernante indigno. Y la pregunta que hoy se están haciendo la gran mayoría de españoles, piensen lo que piensen, de la ideología que sean y vivan donde vivan, es donde está la izquierda, que siempre defendió el principio de solidaridad, de igualdad, de responsabilidad, el principio de redistribución de la riqueza, principios fundamentales que ha basado la izquierda durante toda su existencia. No quedan socialistas de izquierdas que frenen esta deriva reaccionaria a la que Pedro Sánchez está llevando a España. Hoy, cualquier español, sea de donde sea y piense lo que piense, tiene la obligación moral de defender los derechos de todos los españoles. Y los dirigentes socialistas tienen una doble obligación moral, porque están alzando la voz, pero tienen que pasar de las palabras a los hechos. Ha llegado el momento de decir basta, decía el presidente Page, pero ya no vale tirar la piedra y esconder la mano. Es el momento de pasar a la acción. Y yo me pongo ya a su disposición, por si tienen alguna pregunta. Gracias. 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 La financiación común. ¿Nos van a subir más todavía los impuestos? Porque de algún sitio va a tener que sacar el dinero para pagar los servicios públicos. Claro. Es que nadie responde a estas preguntas, ¿no? Y luego hay una cuestión que también estamos deseando escuchar al Partido Socialista. ¿Cuál es ese plan B del que hablaba ayer Esquerra Republicana, no? Porque, claro, es que le escuchamos más verdades a Esquerra Republicana que al Partido Socialista. Y, por tanto, yo creo que tienen que dar muchas explicaciones. Y, con respecto a Venezuela, bueno, pues ya saben ustedes que desde el Partido Popular hemos pedido que en las Cortes se reconozca la presidencia del ganador de las elecciones venezolanas. Asistimos con mucha, bueno, pues, miedo a todo lo que se está viviendo en Venezuela, ¿no? Lo que estamos viendo de cómo se está encarcelando a opositores, de cómo estamos viendo que no se reconocen los resultados. A día de hoy el Gobierno venezolano no ha sido capaz de sacar las actas. Y eso es porque no las tiene y porque, evidentemente, ha hecho un fraude. Pero yo también le tengo que ser muy sincera. A mí lo que me preocupa es dónde está el señor Zapatero, porque no se le ha visto y sabemos que estaba allí. No sabemos en calidad de qué fue. No sabemos quién le mandó, quién le pagó el viaje, si ha ido a blanquear lo que está haciendo Maduro. Sabemos que era uno de sus perfiles asesores. Él mismo lo ha dicho. Ha defendido en multitud de ocasiones el régimen de Maduro. Pero yo también quiero poner de relieve que el señor Zapatero es el telonero de Sánchez de las elecciones electorales en todos sus mítines y que, además, es el gurú intelectual de la izquierda. Y, por tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones de cuál es el cometido de Zapatero allí, a qué ha ido, quién le ha pagado el viaje y por qué no sale. Porque estamos todos esperando unas explicaciones del señor Zapatero. Buenos días. El presidente valenciano ha declarado recientemente que sería conveniente o que sería una idea valorar el hecho de que si llevara a cabo un referéndum en toda la geografía española respecto al nuevo modelo de financiación que pretende Esquerra Republicana y Pedro Sánchez, ¿ustedes apoyarían desde la Dirección Nacional la realización de ese referéndum que se cuestionara, para que se preguntara a todos los ciudadanos sobre el nuevo modelo de financiación y ese concierto autonómico para Cataluña? Gracias. Mire, nosotros desde el Partido Popular lo que tenemos claro es que el modelo de financiación autonómica no lo pueden decidir el 0,017 de los españoles. Lo que nosotros en el Partido Popular entendemos es que el lugar idóneo para debatir sobre la reforma del sistema de financiación que afecte a todos los territorios del régimen común, extendiendo Navarra y País Vasco y las haciendas forales del País Vasco, es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa que no quiere reunir la vicepresidenta Montero. Nosotros lo que creemos es que este es un tema suficientemente importante como para que se reúna la conferencia de presidentes, que lo hemos pedido en multitud de ocasiones para hablar de esto. Y desde luego lo que creemos es que si hay que hacer una reforma territorial tienen que ser todos los españoles quienes lo decidan, no sé si en referéndum, no sé si en un proyecto constituyente, en una legislatura constituyente, pero desde luego en el Partido Popular en lo que no estamos de acuerdo es que el cambio de las reglas y el cambio de la caja de la financiación común lo decidan, el 0,017% de los españoles. En eso sí que no estamos de acuerdo. ¿Pero, María, ya no hace placer esa referéndum? Hay muchas cuestiones. Yo no sé si el sitio tiene que ser un referéndum o tiene que ser un proceso constituyente. Lo que sí le digo es que el Partido Popular lo que entiende y la mayoría de los españoles es que una decisión de esta naturaleza que está consagrada en la Constitución no puede decidirse por el 0,017% de los españoles, que es lo que está haciendo Sánchez, llevando a que esta decisión sea tomada unilateralmente por él y por Esquerra Republicana para mantener a ella o para colocar a ella en la Generalitat. Buenos días, señora Muñoz. Haciendo referencia a una de las palabras que ha dicho del plan B que hacía ayer alusión la señora Rovira, no sé desde el Partido Popular qué piensan que puede llegar a ser ese plan B y si ustedes también hacían alusión a una batalla jurídica contra esto, hacían referencia también a los barrones del PSOE, si también ustedes tienen un plan B para conseguir frenar este concierto. Gracias. Mire, en qué consiste ese plan B, del que no ha hablado Esquerra Republicana, solo lo ha mencionado y dice que está acordado con el Partido Socialista, quien tiene que explicarlo es Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, y estamos deseosos de escuchar en qué consiste ese plan B, si está dentro del ordenamiento jurídico o como la mayoría de cosas que plantea Esquerra Republicana y Esquerra Republicana y los independentistas están fuera del ordenamiento jurídico y Pedro Sánchez se lo va a avalar. Son ellos los que tienen que explicarnos en qué consiste ese plan B. Y la otra pregunta que me hacías, perdona, era... Sí, si usted también tiene un plan B, ya de ir al barrones... Mire, el Partido Popular siempre tiene plan A y está dentro del ordenamiento jurídico. Nosotros no nos sacamos conejos de la chistera, nosotros somos muy claros y lo explicamos a los españoles con nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo en el que todos los españoles decidan cuál es nuestro modelo territorial. Cómo tiene que ser la financiación autonómica que tiene que estar basada en la solidaridad, en la igualdad y en la redistribución de la riqueza. Lo que no puede ser es que quien más tiene menos aporte. ¿Ustedes se imaginen qué pasaría si la Comunidad de Madrid dijera que quiere dejar de aportar a la caja común y que darse el dinero de los madrileños solamente para ellos? Probablemente mucha gente de izquierdas y muchos independentistas estarían pidiendo un 155 para la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, el Partido Popular es un partido serio, riguroso, que cree en los valores que aprobamos en la Constitución española como era el principio de solidaridad y de igualdad y nosotros no estamos para aceptar el chantaje de, se lo he dicho, el 0,10% de los catalanes. Ahí no van a encontrar al Partido Popular y por eso nosotros siempre estamos en el plan A y no en los planes B, que nadie conoce y que habitualmente están fuera del ordenamiento jurídico. Muchas gracias. 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 Gracias.